No, pues ya hay que ir a otro mapa, güey. Ya, este va a valer madre, ¿verdad? Pues a la verga, no estoy viendo cómo está, güey. Su virga, güey. ¡Saca, saca! Ve, no me dejan ni... Está enganchado, está enganchado contigo. A ver. A ver, te voy a ayudar. ¿Dónde estás, boita? Su virga, boita. Me está desconocido porque me dispara cosas. No, la neta, no se va a poder. Mira, ¿dejo presionado el L2 o lo presiono muchas veces? No, solamente lo tienes que dejar presionado y ya, güey. ¡Ah, su virga! ¡Me caí, güey! A la madre, boita, ya deja de morir, güey. Pues es que me matan, güey. Ok, güey, ¿y para qué te ríes a madre? Es una estatua, güey. Te da poderes, güey. Pero siempre y cuando la controles, güey. Pero pues es que creo que se me pasó decirte, güey. Y esa madre, si no le pones acción, se vuelve hostil, güey. ¿Dónde está, güey? Arriba de la casa de Ser. Pero tengo el debut ese, güey. No puedo salir. ¡Ah, me caí! ¡Ah, su madre! Güey, nos van a odiar. ¿Quién nos va a odiar? ¡Su virga! ¡La virga! ¡La casa de Ser, eso es basura! Ya no se puede cambiar el mood del güey. No, ya no, güey. Bueno, yo creo, no sé. Si quieres seguirle intentando, dale. Está ahí, hijo de puta, automáticamente. Nada más escucho que están rompe y rompe cristales, güey. Aquí estoy, mira, enfrente de él. ¡La virga! Espérame que no veo... ¡Me dejaste nada! ¿Qué es Wither? ¿Qué es Wither? Wither es marchitar, verga. Ahora me está diciendo que estoy tratando de sobrevivir, verga. ¿Y quién es que me vaya a verte, güey? ¡Aquí, dale! ¡Aquí, dale! ¡Aquí, dale! ¡Virga, puta! No, pues ya valió madre, ya. Ya. Ya valió madre, ya, ya. La verdad, inténtalo una última vez, a ver si se puede. Si no, pues ya. Ya, ya. ¿Dónde está ese chavo? Yo le quiero pegar, güey. ¡Ah, su bebé! Ya me caigo acá, Rampo. No sacaste de ser. Sí, está toda llena de huecos, güey. Pero por si está culera, güey. Qué bueno que se rompió. ¡Uy! ¡Me está viendo esa verga! A ver, güey, espérate. ¿Dónde estás? A ti. ¡A la verga, güey! ¡A la madre, cabrón! ¡A su bebé! Con un golpe me mata. Sí, güey. No tiene tomadura, güey. No importa que aguante machín los vergasos. ¡A la verga! ¡Virga! Lo peor, ¿sabes qué, güey? Que los cofres de Search no los han destruido, güey. Están ahí intactos, güey. ¡Uy! ¡A la verga! ¡Ah, güey, güey! ¿Dónde está, güey? Arriba. ¡A la verga, güey! ¡Ya lo vi, güey! ¡Su verga! ¡Otra vez, güey! ¡Ah, hijo de la verga! Ya, no se va a poder. Ya. Ya. Vale una madre si te... ¡No, no quiero caer! ¡No quiero caer! No, güey. ¿Dónde estás, güey? Vamos a pegarle juntos. Bueno, empezando. O sea, donde me deja mi casa. Ahí voy contigo. Ahí voy contigo, güey. Ahí voy contigo, güey. Voy atrás de ti. Vamos juntos. Como campeones. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Acá. Va a caer. Te advierto que voy a caer, güey. Cae, cae. Caíste. ¿Y a dónde se fue? ¡Ah, su virga! Te fue correteando, güey. Se ha marchitado. ¿Quién? Ras. Ras se marchitó. Ras. Y aquí dejó sus íntimas. Dale, boita. Tu último intento. Tu último intento. Dale. Está aquí abajo a la derecha. Quiero verte. Dale. Hazte grande. Hazte grande. Hazte grande, boa. La gran boa. Dale, dale, boa. Dale, dale. Está ahí abajo. Vamos a pegarle, boa. Vamos a pegarle. ¡La virga! Sí, mátalo, boa. Mátalo, boa. Mátalo, boa. Boa, está aquí enfrente. Ahí con la espada de... Ahí con la espada de ese güey. Dale, dale. A mí no, virga. A ese cabrón. ¿Dónde? No lo veo. Mala, virga. Pues está dentro del árbol. Está aquí, mira. Del otro lado. Del otro lado de la muralla. Ahí me disparó. Avientate. Hazte grande, boa. Hazte grande. ¿Cómo? Güey, esa espada no es arco. Tienes que estar cerca. Hazte grande de... A la virga, güey. ¿Cómo que? ¿Cómo me hago grande? A la virga. A la virga. Le dieron un virgazo, güey. Ay, bicheo. ¿Cómo que? ¿Cómo me hago grande, güey? A la madre, güey. Es una expresión, verga. Hazte grande. A la virga, güey. ¿Cómo me hago grande? Dice el güey. A la virga. Bueno, ya fue mucho. Listo, boa. Ahí está. Ya va la última. Pero ahora sí bien, coño. Vente. Quiero que le des con todo a ese chavo, ¿eh? Vente. Toma, toma mi espada. Toma mi espada. Ahí está. Agárrala. Es la mejor espada que puedes tener. Avientate. Quiero que te avientes y que le caigas a los vergazos. Dale. Hazte grande, hazte grande. Hazte grande, boa. Hazte grande, boa. Bien, boa. Bien, boa. Bien, boa. Vale, boa. Atrás. Atrás. Boa. Boa. Su, verga, boa. Su, verga, boa. Ha exigido el juego. A la, 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 te pasaste de verga, güey. Dale, vuélvete a unir, güey. Pues vamos a seguirle pegando, güey. Pero no me deja Porque te saliste Por eso, ahí voy, ahí voy, cálmate Ese güey va a estar ahí bloqueando fuerte Su virga Únete, únete Boa, únete Que me está pegando ese virga No me salió Dime ¿Guardaste lo del trampolín que hice y volvió? Sí, también Dale, dale Boa La gran Boa A la verga ¿Dónde estás Boa? Apenas me salió este pedo Dale Boa Apenas me salió Me está matando este virga A la virga Voy a perder toda mi experiencia Es una broma Vente Boa Vente Boa Enverguiza Enverguiza Vente enverguiza Vamos a pegarle Ya está ahí Oye, espérate ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo otra vez? ¿Todo otra vez qué? Vente, si acá está Estamos en el juego como si no hiciera esa madre ¿Cómo no? Acá está atrás, virga Nos está viendo que está todo destruido, virga No, tengo mis ítems Christopher, tengo mis ítems Estás puto Ahí viene, virga Te va a disparar, güey A la virga Te está disparando No Pero me acaba de salir la casa completa, la mía A la virga ¿No viste que te disparó, güey? A la virga Me acaba de salir mi casa completa A su virga Estás puto Si nos está disparando, virga Se vi donde te disparó Y te mató, güey Tú me mataste Este, virga Christopher Ahí fue la virga Te voy a mandar un screen Te voy a mandar un screen De cómo nos está disparando Raz, muévete, güey Se me hace que algo están haciendo ustedes Puro pedo, güey Era pura mamada, verga Ay, pinche boa Era pura mamada, güey Esa madre era un jefe Invocamos a un jefe ahí en tu casa Y te llevó a la verga No, verga ¿Cómo crees que se va a poder controlar, verga? Oye, ¿cómo le hiciste para quitarlo? ¿Eh? Te hicimos así, mira ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mira Te la dimos así, mira Así es como se las trae a onda Raz, mira Toma Ja, 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 ja ¿Qué pedo?